Música Amigos de Ángel Metropolitano, quiero decirles que no tenemos nada que ver en el acoso, digo, en el caso del exministro Eduardo Medina Mora y el presunto lavado de dinero por el que se le investiga, aunque parezca venganza, ya saben que yo no me vengo, no es mi estilo, eso sí, no queremos un conservador mezquino como nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte, porque les gusta mucho el dinero, es como su Dios, el que no tiene perdón de Dios es el diputado Sergio Mayer, mira que cobrar derechos bajo el agua de las canciones de José José en internet, con razón Sarita no quería aflojar el cuerpo para el homenaje en Bellas Artes, no sean así, queremos con beber, digo, despedir al príncipe de la canción, por cierto, si van a Reynosa, Tamaulipas, ahí les encargo unos tacos y unos esquites, pero sin impuestos, como pretende la alcaldesa Maqui Ortiz, mira nada más que ocurrencias, pero viéndolo bien, no es mala idea, como no se me ocurrió antes, están bien caros los elotes, pórtense bien, les mando un beso. ¡Gracias! ¡Gracias!